A quien oras pecador o pecadora, a quien pides en la vida niñedate, a quien ruega sentimientos materiales, a ese Dios que a los niños abandona, si miras más allá de las fronteras, de frágiles burbujas que se paran, si prestas atención verás calladas, oraciones mundanas sin respuesta, si te fijas verás niños que se mueren, lentamente de hambre día tras día, y la Virgen en la distancia recluida, a vivir de dimosnas que le recen, si quieres en verdad que sea tu alma, tan humana y generosa con la vida, no ores ya por nada ni ante nada, regala a quien puedas tu alegría, verás justicias derruidas apartadas, ante un Dios dormido en su agonía, no ores ya por nada ni ante nada, regala a quien puedas tu alegría, verás justicias derruidas apartadas, ante un Dios dormido en su agonía, para el mundo방 dentro del estancia reclumbrado, Un 반 �lamo colocado en la부og怖as que nosotros,